Un momento y hora también de aclarar y enviar un mensaje muy fuerte de energía, queremos la energía de todos. Nos preguntaban qué pasó con Cachiro, que tiene Cachiro Tonson, que hace parte de la banda, tuvo que quedarse en Puerto Rico por compromisos que tiene este mismo sábado, y vino Luis Alberto Uriel, el hombre que ha grabado todo lo de la Molense. Pero queríamos también que viniera Robert Watts, y yo quiero darle la voz al líder para que nos explique por qué Robert no está aquí. Buenas noches, los quiero, los quiero, que nos acompañan aquí. Tengo una experiencia de un don de tu opinión, que desahuciaron a su mamá ayer, pero tiene la dicha, que habrá con un muchacho amigo de aquí, y tengo un súper titanero, yo aquí en Colombia, porque hay que seguir esta dicha, porque es muy bueno, que ahora le den un gran aplauso, porque solamente hablamos por el teléfono, y te has encontrado excepcional. Sí señor, y queremos enviarle un fuerte aplauso, que yo sé que Robert Watts lo va a sentir, para que su madre termine de irse, si esa es la decisión del de arriba, pero se vaya en paz. Un aplauso por favor para Robert Watts, que habría querido estar con nosotros. Bueno, ahora voy con ellos, ahora voy con ellos. Segundo regalo, aliste los celulares, por favor, yo sé que se les están descargando, aliste los celulares. Vive la confusión eterna, esto quién lo grabó, lo hizo la Munez, no lo hizo la Munez, se lo hizo P2. ¿Te vieron? Saquen los celulares. Lo hizo una hermosa banda de la de Cigo Puerto Rico, que se llamó Concepto Latina. Pero esta es una de las mejores versiones que yo he escuchado, en la voz de Penny Cruz, el liderazgo de Edwin Morales, la Munez Eterna. No me olvidarás. No me olvidarás. Nuestro primer encuentro romperás. El íntimo recuerdo y deseará, que yo nunca volvamos a ver más. Ven a subir, no me podrás hacerlo por el fin. Le llevarás muy dentro donde fui, y seré tu gran amor, por mucho tiempo. No me olvidarás. No me olvidarás. No me olvidarás. De un fácil ven. Que yo no sé. Porque mis besos, mis calicias, amarte en tu piel, y aunque sea lo que sea, y con quien sea que estés, aquí estaré. No te olvidarás, tan fácilmente ya verás Porque en tu cuerpo soy la huella que jamás se borrará Y aunque quieras reemplazarte con alguien más, no podrás Es que no seré, la palabra prohibida que tal vez Nunca más la vida te lo sé, que me recordarás cada día Que no serías, no podrás hacerlo por el fin Llevarás muy dentro cualquier fin, y seré tu gran amor No te olvidarás, tan fácilmente ya verás Que no seré, la palabra prohibida que tal vez No te olvidarás, tan fácilmente ya verás Y aunque quieras, tan fácilmente ya verás Y aunque quieras, tan fácilmente ya verás Y aunque quieras, tan fácilmente ya verás Porque en tu cuerpo soy la huella que jamás se borrará Y aunque quieras reemplazarte con alguien más, no podrás No, no olvidarás No, no olvidarás No te llevas en tu pecho la venía detrás No, no olvidarás Y aunque quieras reemplazarte con alguien más, no podrás Mi corazón meditarás No, no olvidarás Y aunque quieras replazar con alguien más y más No, no olvidarás No, no olvidarás Y aunque quieras reemplazar con alguien más Que no se ha formado No, no olvidaras Que me llevas muy dentro Soy la huella de tu cuerpo Tu nunca podrás borrar No, no olvidaras Soy tu pelo despertar No, soy el que te hace liberar Y te sabe que no Pero me mira de no No, no olvidaras No, no olvidaras Mis besos quedaron por siempre En ti mujer No, no olvidaras No, no, no olvidaras No, no olvidaras Que viviras En mi No, no olvidaras No, no olvidaras No me olvidarás Y no me dejarán en tus pensamientos Aquellos dulces momentos Cuando me abrazabas, cuando me besabas Y al susurro, si lamento, de locura y amor No me olvidarás Tú seré tu gran amor ¿Por qué no me olvidarás tan fácilmente? Yo no sé por qué mis besos, mis calipios Hablaré yo en tu piel Espero no me olviden Convencidos Gracias, muchas gracias Realmente El agradecimiento es mío Que aparte de que estoy invitado por la Orquesta Molense Para interpretar sus temas Han sido tan amables de Don Morales Para que yo no interprete este número que están con la derecha a ustedes Así que, por favor, un aplauso para ellos en la Orquesta Molense Yo muy orgulloso Gracias, mi gente Yo los bendiga Los quiero Gracias, mi gente Gracias.